¿Cómo ha estado? Sí Me ha parecido muy difícil tener el primer cuarto que ellos y después a los últimos tendrían ganar Te costó entrar en juego parece en el primer tiempo recién a partir del tercer cuarto como pudiste hacer ese juego que te gusta hacer a vos en el uno contra uno Sí, la cancha tampoco nos va para mucho estaba muy regalosa, mucha humedad y antes se había limpiado no se le iba a secar yo estaba muy feo y no se pudo dar ni feo pero por suerte del otro lado se ha llevado un poquito del equipo Un año más que te toca jugar una final con esta camada de jugadores, ¿qué sensación tenés? Sí, no, no, muy contento sí, pues se ganó el campeón de jugador y gracias a Dios en las terceras finales me sentía el año pasado le vamos a ganar y ahora se va a ganar un pochito A pensar en el próximo partido ahora en cerca de dos, ¿no? Sí, ha descansado mañana, ha vuelto a ganar ¿Felicidades? ¿Felicidades? Julio, gracias y felicitaciones Adiós